Se ha registrado un incidente y a continuación le trasladamos imágenes de lo que ha sucedido, específicamente en el departamento de San Marcos, ya que bomberos municipales departamentales dan a conocer acerca de un vehículo que cayó a una hondonada de aproximadamente 20 metros. Acá tiene precisamente el momento en el que son rescatadas dos personas de la tercera edad a quienes se les ha evaluado y presentan algunas heridas en distintas partes del cuerpo. Es por ello que han sido trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos. Este incidente ocurrió en el kilómetro 278 de la ruta a San Rafael, pie de la cuesta, en el departamento de San Marcos. Por causas desconocidas, el piloto de este vehículo pierde el control y cae a esta hondonada. Afortunadamente varias personas se percatan de lo sucedido y es por ello que alertan a los bomberos municipales departamentales quienes de inmediato se trasladan a este lugar, descienden a este punto y precisamente en esta imagen observamos cómo algunos lugareños logran aportar también para que estas personas de la tercera edad sean rescatadas y llevadas hacia la cima en donde son evaluadas y posteriormente trasladadas hacia la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron este accidente, sin embargo, las autoridades estarán brindando detalles luego de tomar la versión de quién manejaba este automóvil gris que tiene en pantalla varias personas en este punto tratando de apoyar y por supuesto los cuerpos de socorro realizando las labores correspondientes para llevar a tierra firme a estas dos personas de la tercera edad. Les repito, este accidente ha ocurrido en el kilómetro 278 en la ruta a San Rafael, pie de la cuesta, en San Marcos.